De todo esto y mucho más, vamos a hablar ya con Gabriel Chumpitás, que es diputado nacional del ProEvolución por Santa Fe, precisamente, a quien ya tenemos en línea. Gabriel, María Eugenia, saludan, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenos días, María Eugenia, gracias por esta comunicación. Por favor, ¿cómo andás, Gabriel? Contento, ¿no? Porque vos, además, no solo lo conoces muy bien, es de tus pagos el propio Pujaro, sino que creo que en el 2021 habían hecho campaña juntos ustedes. Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos. Nosotros en el 2021 hicimos una alianza, competimos en la interna junto por el cambio, en mi caso como dirigente del Pro, Maxi como dirigente de la UCR, compartimos fórmula y en esa oportunidad, en el 2021 perdimos por 0.7 con Carolina Lozada. Nosotros terminamos esa elección e inmediatamente nos sumamos a colaborar para que Carolina Lozada le gane al kirchnerismo. Así fue. Y continuamos en nuestro proyecto, que viene de mucho tiempo, de encarar la gobernación. Y bueno, hoy, con un número realmente abrumador, aplastante, ganamos la interna a Carolina y hoy en fila a Maximiliano para ser el próximo dono de la provincia de Santa Fe. O sea que, digamos que en el 2021, ¿se puede decir que tenían una buena relación con Lozada? Ponele. Bueno, tuvimos una interna, obviamente, de cuatro listas. Nosotros en aquel momento, cuando arranca la elección, íbamos últimos cómodos. Empezamos a remontar y terminamos apenas 0.7. Abajo, perdimos e inmediatamente nos pusimos a disposición y empezamos a recorrer la provincia junto a Carolina, ya que teníamos una muy buena relación. ¿Y qué pasó que se dio vuelta? Porque fue increíble. O sea, yo lo escuché a Maxi Pujaro en estos días, tratar de bajar decibeles y decir, bueno, no, en realidad tergiversaron algunos dichos de Carolina Lozada. Está lleno de audios de Lozada llamándolo narco a Pujaro. Lo cual también te da la prueba de que por esa vía no se gana, sino todo lo contrario. Pero una violencia importante. Yo creo que fue un error la estrategia de campaña de Carolina. Y en contraposición a una campaña realmente muy diseñada y muy pensada, como la de Maxi Pujaro, sumado a las condiciones de Pujaro como candidato y como dirigente. Pujaro hace 30 años que viene recorriendo la provincia en distintos estamentos, desde el ámbito privado hasta el ámbito público como diputado, inclusive cuatro años como ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019. Con lo cual el conocimiento del territorio y el conocimiento de la política de Santa Fe es ampliamente superior al de Maxi Pujaro. Y a eso sumado a toda una estructura que fue armando en estos más de 20 años, que está compuesta por 150 intendentes, 6 senadores y 11 diputados provinciales. Esa estructura se volcó en las urnas de la elección y es donde hizo la diferencia que tuvimos a favor. Ahora, ¿cómo se hace para trabajar juntos de aquí a la elección de gobernador con alguien que directamente insultó al candidato? ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que hay que poner el objetivo por delante de cualquier pensamiento personal y el objetivo en definitiva es ganar el destinerismo en la provincia de Santa Fe para lograr esa gobernación y también ser punta de lanza a nivel nacional. Nosotros tenemos que entender también que Santa Fe es una provincia muy importante en el mapa electoral de la República Argentina y obtener un triunfo con los números que obtuvimos en las PASO trasladarlos a las generales va a ser muy importante para lo que tiene que ver con lo nacional. Estamos hablando que en Juntos por el Cambio superamos los 65% en estas elecciones PASO, con lo cual ya va a ser muy difícil que el kirchnerismo pueda dar vuelta a esta elección y le gane a Maxi Pujaro. La elección a gobernador, ¿en qué fecha es? Nosotros ahora en el mes de agosto tenemos las PASO nacionales y luego el 10 de septiembre tenemos la general provincial. Ah, ok. O sea, un poco antes de octubre que es la general nacional. La nacional, exacto, la general nacional. Perfecto. La cual es en definitiva este mes y medio punta de lanza para lo nacional. Y en definitiva es un poco lo que el votante de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, muy allegado a la agroindustria, muy allegado al sistema productivo, está esperando de Juntos por el Cambio a nivel nacional. ¿Coincidís con el diputado López cuando dice que imagina un eventual gobierno de Bullrich terminando como de la RUA? No, me parece que las internas dentro de Juntos por el Cambio, principalmente en mi partido en el PRO y luego se fueron sumando otros actores de otros partidos, no le hacen nada bien ni al sistema político ni al sistema electoral y mucho menos a la Argentina. La verdad que estas internas que a nivel nacional fueron creciendo y fueron levantando fuego, nos derramó de manera negativa, no solo a Santa Fe, sino a muchas provincias. Y en definitiva nosotros tenemos que entender que el adversario es el kirchnerismo y es el populismo. Nosotros acá estamos teniendo un problema en la Argentina, de un gobierno que no solo es el peor de la historia, sino que ha destruido cuestiones fundamentales como los valores, los principios, el mérito, ha destruido muchísimas cosas que en definitiva son las que hay que reconstruir en la Argentina. Y si nosotros estamos peleando en una interna, sea del PRO, sea del UCR o de la coalición cívica, me parece que no estamos equivocando. Ahora, Gabriel, te tengo estima, lo sabés, sos un hábil declarante, debo reconocer, me dijiste que este es el gobierno de Alberto Fernández, el peor de la historia, me dijiste que no querés caer en las internas, pero no me contestaste si estás de acuerdo o no en lo que dijo López. ¿Te imaginás un eventual gobierno de Bullrich en helicóptero? No, 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 yo no creo que ningún gobierno de Juntos por el Cambio suba al helicóptero, Juntos por el Cambio es una coalición que está sólida, que tiene muchos partidos y que tiene muchos dirigentes realmente potentes, no solo del PRO, quien tiene los principales candidatos o los candidatos a presidente, y no creo, bajo ningún punto de vista, que un gobierno, ni de Patricia, ni de Horacio, en este caso, puedan salir en helicóptero. Tampoco veo que otro gobierno, no lo veo más eso en la Argentina. Yo creo que en ese sentido hemos aprendido, inclusive el justicialismo, el peronismo ha aprendido. Me parece que el error del 2001 fue muy grave para lo institucional en la Argentina y el peronismo lo acepta. Y de hecho, de hecho, peor que el gobierno de Alberto, no hubo en la historia. Entonces, también me pueden decir, el peronismo soporta los institutos en la calle, soporta el levantamiento social, soporta a todos, sí está bien, pero peor que lo de Alberto no hubo nunca. Alberto y Cristina, hay que decirlo, porque parecería como que ahora son gobiernos distintos, son dirigentes distintos y no. Y es lo mismo, Alberto más a Cristina es todo lo mismo. De hecho, Alberto está paseando y el timón lo tiene ahora formalmente, lo tiene Cristina y al lado lo tiene a Massa, inaugurando lo que venga. Lo tiene a Massa y es realmente complejo, una Argentina muy difícil, en donde un Massa con todos los récords negativos, récord de inflación, récord de pobreza, récord de narcotráfico, récord de inseguridad, cualquier récord que se imagina en negativo lo tiene el gobierno actual, lo tiene Massa y sin embargo Massa hoy es un actor competitivo en la elección nacional. Bueno, eso también es preocupante y eso tenemos que hacer una autocrítica dentro de la coalición de Junto para el Cambio, decir, bueno, miren, bajémoslo de Siberia porque sigue creciendo el peronismo en su peor momento. Es que esa sería la regla básica que deberían seguir desde el primer momento y hasta ahora lo están haciendo. Después de la elección de Santa Fe que dieron un batacazo, porque además no solo en la interna ustedes ganaron, sino que además le ganaron al peronismo, se vuelven a pelear, Bullrich le dice públicamente a Larreta que se retracte de lo que dijo López que no lo piensa el propio Larreta, o sea, la siguen embarrando. Bueno, en estas disputas internas, la verdad que hay que decirlo, no he visto nunca a Horacio Rodríguez Larreta agredir a otro contrincante o a otro integrante junto por el cambio. Me parece que la Argentina que viene es esa y no la del vamos por todo. El vamos por todo, ojo, que cabe para nosotros, para Junto para el cambio, y le cabe también a la cámpora y al chindirismo. Entonces me parece que la Argentina busca otra cosa. Podemos estar o no de acuerdo con el sistema que propone Horacio Rodríguez Larreta, de una mayoría, un 70%, una mayoría parlamentaria, que permita motorizar las leyes que sean necesarias para las distintas transformaciones. Me refiero a una reforma laboral, una reforma sindical, reformas impositivas, reformas del Estado. Ahora, estemos o no estemos de acuerdo, está más que claro que la Argentina violenta no la quiere nadie. Y para frenar esa Argentina violenta de los sindicalistas apretadores, de los grupos piqueteros apretadores, hay que tener una mayoría parlamentaria. Y en eso estamos trabajando. En el día de hoy hubo un alto operativo en la Citi, te digo esto porque se descontroló el dólar blue, hay incertidumbre con respecto al FMI, la cuestión económico-social sigue calentándose y todavía falta para las PASO y para la elección general ni hablarse ahí balotage. ¿Hay posibilidad, según tu olfato político, de algún estallido social? Aunque no sea lo que nadie quiere eso, ¿pero hay posibilidad? Yo no lo veo, la verdad. No veo a la Argentina en ese camino hoy. Creo que si bien tenemos todos los índices negativos en la República Argentina, los peores índices macroeconómicos, y en la vida misma del argentino, la inflación del argentino que le cuesta llegar a fin de mes y demás, no veo un estallido social. No veo a los grupos piqueteros saliendo a la calle a generar lo que se generó en la plaza del Congreso con la famosa 14 toneladas de piedra o con el gordo mortillo. Yo no lo veo. Pero bueno, la Argentina siempre es una caja de Pandora y puede suceder cualquier cosa. En un eventual gobierno de Larreta, vos estarés de acuerdo con convocar a los que ahora son oposición en la campaña, un Miley, Ministro de Economía, un Maza, porque no, ¿no? Podés seguir con el sillón del Ministerio de Economía. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que los acuerdos deben ser parlamentarios. Quien gana, conduce, se pueden citar obviamente y convocar al diálogo a distintos actores, pero me parece que la clave en un futuro gobierno está en el Parlamento. Yo lo veo a diario cuando a veces no se consigue quórum. Está muy equilibrado hoy el Congreso, principalmente en la Cárdena de Diputados con 119 diputados del kirchnerismo y 116 de Junto por el Cambio. A veces no se consigue quórum, a veces no se consiguen los votos. Y está todo absolutamente trabado. Evidentemente que si nosotros logramos destrabar eso, logramos tener alianzas o acuerdos que permitan generar esos cambios que te mencionaba anteriormente, va a ser mucho más posible que el gobierno pueda avanzar y obviamente que la gobernabilidad va a ser un hecho y no simplemente una frase. Ahora, convocar al kirchnerismo, eso yo creo que es casi imposible porque en definitiva hay una cuestión ideológica que está en contra de las cuestiones que nosotros planteamos y nosotros en contra de las cosas que plantea ellos. Básicamente, respetar la Constitución, respeto la propiedad privada. Yo no me veo en un gobierno con Grabois, que usurpa terreno y que ocupa una casa. Yo no lo veo. Quizás otro integrante junto por el Cambio podría verlo, no lo sé. Bueno, en Grabois tampoco se ve en uno con masa, parece, ¿no? Y está en el interno. Es un problemita. Parece que no. Es de diván ya algunas cosas, es para un psiquiatra, no esta especialidad esa. Es una Argentina convulsionada. Es, es, es un complejo. Bueno, Gabriel, como siempre te agradezco un montonazo que me hayas atendido y que tengas una buena jornada. Bueno, muchas gracias y les dejo un fuerte abrazo. Muy amable. Era el diputado Gabriel Chumpitás, diputado nacional de Pro Evolución de Santa Fe, Rosario, el hombre, que lo conocen muy bien a Pujar, hicieron campaña del 2021, son los dos de los mismos pagos y, bueno, dando una pincelada de lo que fue, por un lado, este triunfo en la interna en Santa Fe de este domingo y, por otro lado, lo que se viene, que son, que es el camino más ardo. Faltan elecciones y es también recomponer un país. ¡Gracias!